En este tutorial vamos a estudiar el tema de las entalpías o calores latentes. En este tema debemos tener presentes que cuando se absorbe o se elimina energía en forma de calor sin acompañamiento de una variación en la temperatura, este es un fenómeno característico del cambio de estado de agregación de una sustancia. Por tanto, definimos el calor latente como la energía requerida por una cantidad de sustancia para cambiar de fase. Tenemos entonces que si una sustancia va a pasar del estado sólido al estado líquido, hablamos entonces de un calor de fusión, que denotamos como delta de H de fusión. Es entonces la energía requerida para pasar del estado sólido al líquido. Y en el caso contrario, si una sustancia cambia de fase pasando del líquido a sólido, hablamos entonces de un calor de congelación, que denotamos como delta de H de congelación. Asimismo, si una sustancia pasa desde el estado líquido al gaseoso, hablamos entonces de un calor de vaporización o de ebullición, que denotamos como delta de H de ebullición. Y si una sustancia pasa de el estado gaseoso al estado líquido, hablamos de un calor de condensación, que denotamos como delta de H de condensación. Debemos tener presente que, aunque hemos empleado el término de calor, realmente se utiliza el de energía calórica, término que se emplea entonces para reemplazar el de calor. También puede ocurrir un cambio directo de una sustancia desde el estado sólido al estado gaseoso, en cuyo caso hablamos de un calor de sublimación progresiva. Recordemos que la sublimación es el paso directo, en este caso de sólido a gas, sin pasar por el estado líquido. Y cuando se pasa de sólido a gas, se habla entonces de sublimación progresiva, denotada como delta de H de sublimación progresiva. Lo contrario, si una sustancia pasase desde el estado gaseoso al estado sólido directamente, sin pasar por el estado intermedio, que es el estado líquido, hablamos de una sublimación regresiva. Y por lo tanto, la energía, que se considera en este cambio de fase, hace alusión al calor de sublimación regresiva, que se denota como delta de H de sublimación regresiva, delta de H sub R. Existe entonces una relación directa entre la entalpía o el calor de fusión, y la entalpía o calor de congelación. Podemos decir que el calor de congelación presenta la misma magnitud que el calor de fusión, pero con signo contrario. Ya que mientras en la fusión se requiere energía, para pasar del estado sólido al líquido, para pasar del estado líquido al sólido, se requiere liberar energía. Y por ello el signo negativo cuando hablamos de congelación. Asimismo, el calor de ebullición se relaciona con el calor de condensación, siendo el calor de condensación negativo porque es una energía que se libera desde el sistema. Esta misma relación se encuentra cuando hablamos del proceso de sublimación, tanto progresiva como regresiva. Siendo entonces la entalpía de sublimación regresiva, indicada con un signo negativo, en la cual se libera energía calórica. Debemos tener presente también que la sublimación progresiva se puede considerar como aproximadamente igual a la suma de los calores de fusión y de vaporización. Debemos tener presente que la energía en forma de calor se invierte solamente en el cambio de fase y no para aumentar temperatura. Es por ello que, por ejemplo, la cantidad requerida de energía calórica para pasar del líquido a gaseoso, de estado líquido a gaseoso, tal y como habíamos indicado con anterioridad, es decir, la entalpía o calor de ebullición o evaporación es igual en magnitud a la cantidad de energía que se libera para pasar de estado gaseoso a estado líquido, es decir, es igual en magnitud a la entalpía de condensación, pero recordemos que presentan un signo contrario. El término latente cuando hablamos de calor latente en latín quiere decir escondido y se llama así porque al no notarse un cambio de temperatura mientras se produce el cambio de fase a pesar de añadir calor este se quedaba como si estuviera escondido, es decir, no se percibía la absorción o liberación de calor por parte del sistema cuando se presentaba el cambio de fase. Esta idea proviene de la época en que se creía que el calor era una sustancia fluida denominada calórico que era entonces una idea antigua. Por el contrario, el calor que se aplica cuando la sustancia no cambia de fase aumenta la temperatura y se llama calor sensible. Tenemos entonces el calor sensible es cuando ocurre cambio de temperatura o se aprecia el cambio de temperatura por ejemplo cuando lo medimos con un termómetro y no ocurre cambio de fase. En un tema posterior sobre cambios de estado analizaremos estos temas con más detalle. Por el momento sólo necesitamos conocer el concepto de entalpías o calores latentes y la forma como se tabulan estos valores. Consideremos por ejemplo la tabla número 4 en la cual tenemos 5 sustancias que se presentan en la naturaleza y para cada una de ellas indicamos la temperatura de fusión y de ebullición y sus respectivos valores de calores latentes de fusión y de vaporización o de ebullición. Debemos tener presente que cuando hacemos referencia a calores latentes hacemos referencia ya sea a calores latentes de fusión o de vaporización o inclusive de sublimación. Observemos por ejemplo que para el agua la temperatura de fusión es en grados centígrados de 0,0 y de ebullición de 100 grados centígrados. La entalpía de fusión está dada en Joule sobre kilogramo de sustancia por 10 a la 3 que para el agua es de 334 y de 2260 es el valor de su entalpía o calor de ebullición o de vaporización en unidades de Joule sobre kilogramo. Cuando se expresan estas variables en unidades de Joule sobre mol hablamos entonces de calores latentes molares. En este caso estamos hablando entonces de calores latentes únicamente. Vamos ahora a ver un ejemplo referente a este importante tema. Pero antes observemos las diferencias en las temperaturas de fusión. Por ejemplo el oxígeno presenta una temperatura de fusión de menos 218,79 y de ebullición de menos 182,97 grados centígrados lo que indica que en estado natural a condiciones estándar el oxígeno se ha de encontrar en la naturaleza en estado gaseoso. En cambio por ejemplo el hierro requiere de una mayor cantidad de energía para pasar del estado sólido al líquido. Observemos por ejemplo el valor la magnitud de las entalpías de fusión así como los valores de la temperatura de fusión. para el hierro es de 1530 grados centígrados en cambio la temperatura de ebullición que se requiere de alcanzar es de 3050 grados centígrados. Resolvamos entonces el ejemplo que vamos a considerar en este tema. Tenemos entonces el presente ejemplo que nos dice que debemos calcular la cantidad de energía calórica que se libera cuando 2,0 kilogramos de agua se congelan a 0 grados centígrados. Resolvamos entonces el presente ejemplo es un ejemplo muy sencillo pero que requiere el entendimiento de los conceptos que estamos ilustrando en el presente tutorial. Sabemos entonces que la congelación es el proceso inverso a la fusión y de acuerdo con la tabla número 4 en la cual la entalpía o calor latente de fusión para el agua es de 334 por 10 a la 3 joule sobre kilogramo a 0 grados centígrados tenemos entonces que la entalpía de congelación para el agua es igual a menos la entalpía de fusión que de acuerdo con la tabla número 4 es igual entonces a menos 334 por 10 a la 3 joule sobre kilogramo. por lo tanto como nos piden la cantidad de energía calórica liberada cuando 2 kilogramos de agua se congelan a 0 grados centígrados decimos entonces que la entalpía o energía calórica que se libera debe ser igual a la entalpía de congelación que de menos 334 por 10 a la 3 joule sobre kilogramo por los 2 kilogramos de agua que vamos a congelar cancelamos así las unidades de kilogramos con kilogramos y si queremos expresar este valor no en unidades de joule sino en kiloyoule multiplicamos entonces por siguiente factor un kiloyoule que se relaciona con mil joule o julios es así como cancelamos las unidades de julios con julios y obtenemos finalmente que la energía calórica que se libera en este proceso es de menos 668 kiloyoule el signo menos indica entonces que es una energía que se libera es decir que pierde el sistema debido al proceso de congelación decimos entonces que se liberan menos 668 kiloyoule de energía calórica cuando dos kilogramos de agua se congelan a cero grados centígrados y a presión constante de esta forma entonces concluimos el presente tutorial referente al tema de las entalpías o calores latentes los invitamos a seguir estudiando nuestros videos referentes al tema de termoquímica de termoquímica de termoquímica